Hola que tal amigos y hoy nos venimos acá a la cintal a hacer esta bromita Haciéndole creer a las personas que esta culebrita era de verdad Pero en realidad no era de verdad, era de plástico Pero miren la enganchábamos con esto y salían corriendo Mejor acompáñenos a ver esta divertida broma ¡Una culebra! 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 ¡No pero ahí viene atrás! ¡Ahí viene atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene conectada! ¡Aquí está! ¡Ahí se ve! ¡Señor! ¡Regalamos saludos a la cámara a la mera con cariño! ¡Eres una bromita! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Ahí viene atrás! ¡Mira señor! ¡Viene atrás! ¡Mejor regalamos saludos a la cámara a la mera con cariño! ¡Eres una bromita! ¡Es una phrase! ¡Es una bromita! ¡Una gorebra! ¡Miren! illusion! ¡Esperrese! ¡La lleva ahí colgada usted! ¡La lleva ahí colgada! ¡Miren! ¡Ay! 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 comptes! Es una bromita brother, es una broma brother, es una broma mira, para la mira con cariño No brother, es una broma brother, no tengas cuenta ¡Una culera, una culera! ¡Viene, viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! Le volaron el pescuezo ¡Una culera! Le regalamos a la cámara, la mira con cariño, es una bromita nada ¡Uy! 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 ¡Se te vaya a tirar! ¡Seño! ¡Uy! ¡Una culera, una culera! ¡Uy! 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 Es de una bro! ¡Uy! Es de plástico, ¡Uy! ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¡Woo! Si te quieres divertir, con alegría y buen humor, él la mira con cariño, para alegrarte ya llego, te sacamos las sonrisas, y lo hacemos con amor, compartiendo...